Con el sabor de Campbell's, siempre ganas. Presenta... Mi nombre es Francisco del Piero y la receta que vamos a hacer hoy son unas calabazas italianas rellenas de un picadillo de crema de flor de calabaza. Lo primero que vamos a hacer, un poquito de aceite. Y vamos a utilizar un picadillo que comen en la casa cualquiera. Queso manchego, camote. Vamos a abrir nuestra crema de flor de calabaza Campbell's y la vamos a agregar en un bowl. Una parte la voy a usar para el relleno, otra parte para la salsa y otra parte la voy a usar para gratinar. Vamos a cortar la calabaza, dos tercios, marcamos los bordes y sacamos la culpa. Y voy a rellenar. Una vez que lo tengo lleno, le vamos a poner sin diluir. Ves que tiene una textura bastante densa. De otra forma, se caería todo. Vamos al horno. Con el sabor de Campbell's, siempre ganas. Ahora con la compra de 30 pesos en productos participantes, puedes ganar más de 3.000 premios, como estos. Tablets, pantallas y muchos premios más. Vamos a poner de base unas florcitas de calabaza. Vamos a salsear. Vamos a agarrar un tomatito, unas hojas verdes, unas lechuguitas que tengo por acá. Voy con las florcitas de calabaza, una vinagreta. Esto lo que tengo acá es vinagre y aceite de oliva, nada más. ¡Mmm! ¡Qué rico! Campbell's. Con el sabor de Campbell's, siempre ganas. Ve a la página de Campbell's.com.mx, busca la base del concurso y participa. Campbell's presentó. que te permito. You're welcome. Hewinkle's. There's some people. Gracias por ver el video.